Las bombas lacrimógenas son un tipo de arma química, así están definidas en el protocolo de Ginebra, pero como un agente no letal, del tipo lacrimógeno. A partir de 1925 se empezó a regular el uso de armamentos letales y no letales. Se generan varios conceptos respecto de lo que se debe entender como armas químicos, como armamento letal, como armamento permitido, pero es necesario establecer que no se regula que el gas lacrimógeno, por ejemplo, utilizado en las manifestaciones, sea un armamento letal. Pero lo que sí dice es que la desnaturalización de este tipo de armamentos puede convertirse en un armamento letal. Eso es lo que pasó en nuestro país. Me viene. El gas. Yo veo un gas, con los blancos. Agárselo. Agárselo. Mi nombre es Mónica Krauter, soy profesora del Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. Siendo víctima innumerables veces de bombas lacrimógenas, empiezo a averiguar y caracterizar estas bombas para entender por qué nos afectaban tanto. Sí me afectó bastante las bombas lacrimógenas, ¿por qué? Porque todo lo que botaban, tanto los policías de lado contrario, regresaban y boquedaban los balcones. Cuando comenzamos a limpiar las calles, o sea, comenzaron los vecinos a limpiar las calles y coger las bolitas de las que botaban, un compañerito vio y dijo que estaban caducadas. Dijo él, eran caducadas, que cogeó de la vacía. En mi laboratorio jamás tuve un cartucho de alguna bomba utilizada en territorio Ecuador. Ecuador, sin embargo, tengo contactos, las personas en las redes sociales han notado el trabajo, han visto algunas declaraciones en la parte científica de otros investigadores. Y el comportamiento que se repite es el del uso de armas vencidas. La bomba lacrimógena tiene una advertencia que dice que es prohibido su uso una bomba. Una vez que haya sido caducada, debe tener una lógica. No es aleatorio, o como lo manifestó la ministra en un programa con el señor Vivanco, en el que decía, su efecto se reduce. Las bombas caducadas no son más perjudiciales. Las bombas caducadas son menos efectivas. Ah, señor Arme, sí. Las bombas caducadas, no son nadows caducas. Las bombas c readyas dura. ¿Por qué China es el juego? Las bombas caducadas. Me gusta el juego. Las bombas caducadas, las bombas caducadas. Las bombas caducadas, si pesan las bombasantes divinas, si sirves entre una determinada period, es más difícil de fire, más de un riesgo para la persona usando la granada. Fired canisters no van a necesariamente ser más toxicos, pero van a ser más volátil. Seguirá el periodo de seguridad de seguridad que cubrirla. Puede ser que los otros medicamentos que están mezclados sean más potentes o más peligrosos, y eso es por lo que son considerados toxicos. Y eso es por lo que los compañeros y compañeros son necesitan, por lo que, para eliminarlos de su stock. Los países necesitan proveer evidencia que estos municiones son seguro de usar si están usando ellos beyondos an expiry date. Y es necesario preguntarles, ¿qué evidencia que estos son seguro de usar? No, y alguien en el industrio podría decir que no se usen. Yo no estoy para nada de acuerdo con declaraciones que a mi juicio son realmente irresponsables al afirmar que una bomba lacrimógena, después de vencida, pierde efectividad. ¿Por qué? Tanto la literatura, que no es mucha, pero sí existe, como mis resultados de la caracterización química, demostraron que el gas ese, una vez que se vence, se descompone por efectos del calor, el tiempo y la humedad en cianuro, acetileno, fosgeno, cloro, óxidos nitrosos, que son extremadamente peligrosos. Pero particularmente el cianuro y el fosgeno sí son letales, que significa en cantidades y concentraciones muy pequeñas, lo pueden causar la muerte. Un producto va a ser elaborado para un fin específico. Si es que tienes advertencias, mucho más cuando estamos hablando de la salud y de la integridad personal, vamos a tener una consecuencia catastrófica. Yo creo que tal vez por esa caducidad, que decían que era como de 5 años que tenían, que habían votado porque él vio, entonces decían que eso me había afectado a mí la largaña. Señores, el uso indebido y desproporcionado de bombas es un asunto de salud pública y tarde o temprano alguien va a tener que encarar a la justicia y tarde o temprano los organismos internacionales tendrán que tomar acciones por el uso con tal ligereza e incluso intencional de las bombas lacrimógenas. Gracias por ver el video.